El campo de la mancha tiene que tiene de pampano y olivo el vestido verde por la llanura va mi castilla ay que contenta va mi Murilla que trota y sueña cuando va caminito de Valdepeña Vamos pa' la ventina de Valdepeñera corre Murilla toda cascabelera para la venta que la ventera es la más guapa de España entera ole con ole mi Valdepeña porque tiene salero y el mejor vino que hay en la tierra Yo siempre a Valdepeña de mis amores le ofrezco la alegría de mis canciones puños de oro son mis racimos los más bonitos son los molinos ay que la quiero que mi pueblo es la envidia del mundo entero Vamos pa' la ventina de Valdepeñera corre Murilla toda cascabelera para la venta que la ventera es la más guapa de España entera ole con ole mi Valdepeña porque tiene salero y el mejor vino que hay en la tierra para la venta que la ventera es la más guapa de España entera ole con ole mi Valdepeña porque tiene salero y el mejor vino que hay en la tierra porque tiene salero y el mejor vino que hay en la tierra para la venta 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 que hay en la tierra